Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 10 de Enero De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Salmo 90, 14 Uno de los aspectos más deleitables de la lectura de la Biblia es que encontramos personas completamente fascinadas con Dios. Si lee el Libro de los Salmos, su corazón se conmoverá al encontrarse con la fascinación humana ante Dios. Allí donde se conoce a Dios mediante la iluminación del Espíritu hay una fascinación, un entusiasmo moral inextinguible. Esa fascinación se aviva y refleja en la presencia y persona de Dios. Se enciende con el asombro y la maravilla de la inconcedible elevación, magnitud y esplendor de Dios. Quiero empezar con Dios y terminar con Dios. Quiero saber que tendré mi final con Él porque en Dios no hay final. Esta fascinación es el sentimiento de adoración del que provienen los himnos. Estos surgen a partir de ese sentimiento de admiración y fascinación ante Dios. Quiero que la maravilla me encante, que me impacte ante la inconcedible elevación, magnitud y esplendor moral de Aquel a quien llamo Padre nuestro que estás en el cielo. Acaba así, por tanto, tu nueva creación. Seamos ya por siempre puros, sin mancha alguna. Que veamos sin duda tu salvación perfecta y que alcancemos todos en ti restauración. Que así, de gloria en gloria, seamos convertidos hasta cuando ocupemos el celestial lugar y echemos a tus pies toda corona nuestra en prodigios, amor y alabanza sumidos. Charles Wesley Oremos Tu amor, oh Dios, me llena de extático deleite cuando pienso en él. Meditar en tu amor crea en mí insatisfacción ante este mundo. Ven Señor Jesús, ven. Amén. Amén.